Buenas, nosotros como no podía ser de otra manera vamos a apoyar esta iniciativa. Como bien dijo el compañero, ya recoge las aportaciones que se hicieron en la legislatura anterior y tenemos unas críticas que hacer al plan, al plan de garantía, tanto en la forma como en el fondo. A explicar que este plan surge de las instituciones europeas para fomentar el empleo juvenil, para fomentar la incisión juvenil en territorios, en comunidades en las que el desempleo suba de la tasa del 25%. En Canarias estamos cerca del 60%, o sea que imagínense la necesidad, la desgraciada necesidad que tenemos de este plan en nuestras queridas pero maltratadas islas. La crítica en cuanto a la forma yo creo que es evidente. Por un lado el procedimiento es bastante farragoso, el procedimiento de inscripción, que supone la primera barrera para muchos jóvenes que ni están en el mundo del trabajo ni están estudiando. Después también hay una clara y evidente falta de difusión. Hay mucha gente, muchas personas que podrían estar en el marco de este plan que ni siquiera saben que existen porque no les llega información o publicidad de ningún tipo. Y después también una clara y evidente descoordinación institucional, que esto no depende solo del Estado, sino va bajando también a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales. Como un ejemplo de esto podemos poner la ciudad de La Laguna, que es el tercer municipio más grande de las Islas Canarias, es la tercera ciudad con mayor población y no tiene ahora mismo ningún proyecto presentado, no tiene ahora mismo ningún proyecto aprobado. Esto consideramos que es una barbaridad y es lo que ha hecho que de los 45.000 jóvenes en las Islas Canarias que podrían acceder a este plan de garantía juvenil, en el año 2016 solo lo hayan hecho 12.000. Yo creo que las críticas de la forma están bastante justificadas. Y después, en el fondo, pues bueno, cuestionar la eficacia que tiene el plan con respecto a la integración social, cuando la mayoría de los empleos que se han generado a este respecto son empleos precarios. Hay una tasa de temporalidad cercana al 92% y esto ahonda en la dinámica de trabajadores pobres y hace que no se cumpla el objetivo de fondo que tiene el plan, que es integrar a jóvenes que ni tienen empleo ni están estudiando a ningún nivel. Y después, por otro lado, cuestionar la eficacia que tienen las políticas activas si no las relacionamos con un determinado modelo de desarrollo y con un cambio en la legislación laboral. Ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no?, en lo que han supuesto las reformas laborales y, en concreto, en Canarias, un modelo de desarrollo que tenemos basado en la construcción, en el cemento y el turismo como monocultivo y que nos han condenado en las últimas décadas en gobiernos de coalición canaria, Partido Socialista y Partido Popular alternativamente, que nos han condenado a un 26% de desempleo y a los salarios más bajos del Estado. Hasta que no cambiemos eso, difícilmente van a poder funcionar estos planes de garantía. Aún así, son necesarios y vamos a votar a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez.